Mágico beso Mágico beso Mágico beso ¿Qué niña fue la que lo inspiró a hacer esta canción? Bueno, mi esposa me inspira muchísimo a hacer un montón de canciones, de hecho esta canción no es mía, sino del nieto del maestro Lisandro Mesa, Rafael Simón Mesa Daza y es una canción que yo conocí hace muchos años, me la sabía, compartimos en parranda mucho con él, pero cuando estábamos componiendo una canción juntos a principios de este año, yo le pregunté por la canción Mágico beso y me dijo, Dani yo tengo esa canción guardada, esa canción es para ti y me dijo la voy a terminar y te la mando, la terminó, me la mandó y bueno, todo mi equipo de trabajo y yo especialmente nos enamoramos de la canción y así nació Mágico beso Bueno, Daniel, usted es oriondo de Bogotá, ¿por qué terminó cantando Vallenata? Todas mis familias de Valledupar, mis papás, mis abuelos, mis primos y pues yo crecí en Bogotá, estudié en Bogotá, entonces yo crecí con las dos culturas, con la cultura vallenata y con la cultura cachaca entonces tuve la fortuna de crecer con esas dos cosas que yo creo que eso le aporta mucho a mi música porque es una mezcla, es una fusión realmente trató de conservar lo que es la raíz del vallenato pero también aportándole sonidos un poco ya más internacionales, del pop, un poquito de beats, del urbano, más latino entonces yo creo que eso es como una mezcla perfecta, gracias a que crecí rodeado de reyes vallenatos por un lado y del otro lado pues por la ciudad Daniel, acá en Boyacá, ¿cómo percibe usted la, digamos, entre la gente la aceptación hacia el vallenato? por lo menos no sé si usted ha tenido la oportunidad de presentarse acá, de tratar con el público boyacense Bueno, sí he tenido la oportunidad de presentarme en Sogamoso hace un par de años, de hecho quiero contarles que en Sogamoso estoy en el top 20 de una emisora que se llama Toca Stereo estoy de número uno en este momento, entonces muy feliz, muy agradecido porque realmente acá al vallenato lo viven y lo sienten como si fuera en Valledupar, incluso hay sitios en los que oyen más vallenato que en la misma costa porque en la costa ya se ha filtrado, bueno, el reggaetón, la champeta que es un ritmo muy de allá pero el vallenato acá en Boyacá es una cosa impresionante, de hecho acá hay festival vallenato de Nobsa y cada año crece muchísimo, es una cosa impresionante, muy, muy, muy feliz porque pues les está gustando mi música y la están recibiendo muy bien en YouTube está el video, en Deezer está el video, en Deezer y Spotify está la música, ahí me pueden seguir en los perfiles de artistas entran a Daniel Baute, me pueden seguir, también pueden seguirme en mi página web que redirecciona todos los links www.danielbaute.com y ahí los espero, la próxima vez sí prometo sacar la guitarra y darles una serenata con mucho cariño pero ayer me quedé sin voz y no ocurre Bueno Daniel, no ocurre nada y de hecho le agradecemos por estar acá hoy con nosotros A ustedes también les recordamos que pueden seguirnos en nuestra página web www.periodicoldiario.com y en nuestras redes sociales en Twitter, arroba el diario Boyacá y en Facebook, periódico el diario Boyacá